Bueno, hoy festejamos el cumpleaños del festival 16 de mayo con los alumnos de segundo grado haciendo juegos rotativos, juegos tradicionales y busca del tesoro y esto forma parte de los D por Juegos 2016, que vamos, este es el primer encuentro que hacemos donde cada mes nos juntamos con un grado diferente de todas las escuelas de Jesús María. ¿En qué consiste este proyecto? Bueno, este proyecto consiste en una vez por mes, cada grado va a participar de algún deporte o alguna actividad especial, en este caso, junto con el cumpleaños del festival aprovechamos para hacer todos juegos rotativos tradicionales, como por ejemplo, se vale el mate, carrera de caballo, un juego con una pelota de pato, la idea es que los chicos se diviertan, la pasen bien, conozcan el anfiteatro por dentro y el mes que viene tenemos otros encuentros más. ¿Cuántos niños han participado hoy? Bueno, la mañana cerca de 250 y en realidad fueron cuatro colegios a la mañana y a la tarde ya son más, esperamos cerca de 400 chicos. ¿Organizar estos juegos que tienen que ver por ahí con los juegos tradicionales? ¿Los chicos los conocían? ¿Algunos eran nuevos? En realidad son juegos que se adaptan. A ver, buscamos la temática del mate y hacemos un juego de relevo. Tomamos la pelota de pato, tomamos el balero, tomamos el sapo y lo adaptamos. No es que se juegue como se juega el juego tradicional en realidad, sino que tomamos elementos tradicionales para que los chicos trabajen con ellos. ¿Cómo ha sido la respuesta de los niños? Bien, realmente han estado muy contentos. Hemos finalizado con una búsqueda del tesoro, donde la idea era que todos participen. Obviamente terminaron ganando todos. Era muy lindo ver a los chicos corriendo por todo el predio del campo. Y creo que la han pasado bien, por lo menos había caras muy contentas. Y el tiempo, bueno, gracias a Dios nos acompañó. Al comienzo estuvimos ahí pensando si lo hacíamos o no, porque esta mañana había un poco de llovizna. Pero bueno, gracias a Dios todavía no volvió y la han pasado muy linda los chicos. Te quería contar que esto se hace, en realidad, este encuentro, nos toca organizar el Colegio del Huerto y el Colegio del Seminario. Y aparte contamos con la colaboración del festival, que desde primer momento abrió todas sus puertas, consiguió golosinas para regalar a los chicos. Y también contamos con el apoyo de Gendarmería Nacional, que vinieron a regalarnos el chocolate, que estuvo magnífico con este frío. Y también los alumnos del profesorado Zarela Moyano de Toledo, de cuarto año, que vienen a hacer una instancia evaluativa y se encargaron de la organización de todos los juegos. O sea, que se hizo con la ayuda de mucha gente. Hoy, justamente, que se celebra el cumpleaños del festival, ¿los niños sabían que se conmemoraba este día? En realidad ya las maestras fueron preparando en sus colegios. Pero nosotros también nos encargamos de contar un poco la historia, de cuántos años cumplía, de por qué cumple hoy, qué pasó un 16 de mayo de hace 51 años atrás para que sea el cumpleaños. Así que no, estaban bastante sorprendidos, pero muchos ya conocen la historia. ¿Qué significa para ustedes retomar este proyecto? Y bueno, a mí me emociona. Bueno, muchas fueron las razones por las que se dejaron de hacer. Pero más allá de eso, a veces el tema de la responsabilidad civil, de los riesgos y demás, uno ve a los chicos cómo la pasan bien y cómo este tipo de actividades que para ellos son especiales. Y volver a hacerlas es una alegría, realmente. ¡Gracias!